¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Qué ganas tenía yo de hablar con vosotros? Tengo ahí la bici que acabo de terminarla Y me siento súper bien, estoy súper contenta con mi bici Ah, voy a coger la taza que la tengo aquí y ya me he bebido un café solito, un americano Y ahora me voy a hacer pues otro café Y le voy a poner lo que os dije nuevo que me había pedido, el mix Que la verdad es que creo que me está sentando súper bien Este es el producto que os dije que me había comprado Este me lo pongo en el café, me lo estoy poniendo Me tomo primero un café sin nada y luego cuando hago la bici me pongo esto Y la verdad, a ver, no os puedo decir gran cosa todavía Pero tengo muy buenas sensaciones con estos productos ¿Vale? Son solamente sensaciones No os puedo decir, pues mira, no todo esto, no todo aquello Este es el mix y este tiene electrolitos, tiene aceite MCT Con lo cual ya te estás ahorrando de comprar el aceite aparte Tiene potasio, tiene magnesio que también nos ayuda a descansar A nuestras articulaciones, en fin Tiene un montón de propiedades Y bueno, yo no sé si solamente son sensaciones mías O es que me está yendo realmente bien Noto que me deja como más saciada para aguantar también la mañana mucho mejor Noto como más energía y aparte me ahorro de estar pendiente de los electrolitos Pero bueno, ya os lo conté, esto no es colaboración Pero sí me hice afiliada Siempre os dejo los links en la cajita de información de estas cosas Y bueno, todavía como os digo no puedo hablar mucho Tengo aquí el americano, mirad mi cafetera Como hace el café, esto es un americano ¿Vale? Que es más agua que otra cosa Y mirad la espumita que le hace Bueno, una maravilla Ahora le pongo el mix por encima Ahora se le quita esa espuma porque lo voy a remover Y ya se le quita la gracia Pero bueno Se lo pongo así disuelto Y lo remuevo Y ahora se le cambia un poquito el color Lo dejo así como un poquito más marroncillo Y ya pues me lo bebo Que por cierto estoy estrenando el chalequito este Me lo he puesto con una miseta negra Porque tampoco me apetece ponerme Ponerme la camisa Y voy así a más, tengo que planchar y no tengo ganas Y acabo de parar aquí Finalizar ejercicio He hecho 40 minutillos Me voy superando cada día un poquito más Y estoy súper contenta Aguanto hasta que mi culo aguanta ¿Vale? Para que no vamos a engañar Bueno, pues eso, el café Esto no es necesario Nada es necesario ¿Es necesario suplementarse la dieta keto? No ¿Obligatorio? Tampoco Yo después de un montón de meses Y después de haber dejado ya la lactancia Pues me apetece muchísimo Probar cosas Me apetece Probar productos a ver si Pues si me ayudan Como dije me cogí el AM Y el PM Que van enfocados a pérdida de peso Eso van enfocados a pérdida de peso Y es una pastillita que te tomas Una por la mañana y otra por la noche Luego El mix que lo veo súper completo Creo que es lo más imprescindible Pero no es necesario ni obligatorio No hace falta que los tomen No hace falta ¿Vale? Yo ya os digo que Después de tanto tiempo ya que llevo Y después de De haber dejado la lactancia Me apetece un montón Probar cosas que antes no podía Y Y bueno Llevo un poquito de tiempo Llevo Cuatro días creo O tres días Creo que llevo tres días tomándolo Pero tengo muy buenas sensaciones Entonces por eso Os lo quiero contar Es verdad que esto Le da como un pelín de textura Al café No esté de textura Lo deja como un pelín más espeso No tan aguado De sabor no noto gran cosa Algo de sabor Dice que viene Porque dice que tiene esplenda Yo no le noto ni dulzor ni nada Es que yo el café me lo llevo solo Sin nada Y me sabe a gloria Me sabe buenísimo Y no le pongo ni edulcorante Ni canela Ni cacao Nada Café solo negro Y como buena cafetera que soy Es que me encanta Y eso Noto que le da como un pelín de textura Como cuando le pones el aceite MFT Pues una cosa así Y no le noto gran cosa Y Y no sé Estoy súper tranquila De que Me estoy suplementando Que no me va a faltar ningún entrolito Porque luego con el agua gonzá Me da una pereza que te caga Lo paso mal al tomármela Y esto no Así que súper bien Bueno Vamos a cambiar de tema A ver Hoy es un desayuno conmigo Pero Vamos a tomar un café En lugar de desayunar Porque hoy voy a hacer ayuno Si aguanto Si no Pues como No pasa nada Que tienes hambre Come Que no tienes hambre No coma Pero Mi intención es aguantar Hasta la comida Como tengo muchas cosas que hacer Pues Así no No pierdo tiempo Digamos Haciéndome el desayuno Realmente Sé Qué cosas quiero deciros Pero no sé cómo estructurarlo Ni nada ¿Vale? Porque Tengo muchas cosas en la mente Tengo muchas ganas de hablar con vosotros Cosas Y bueno Ya sabéis que estos vídeos Son de estar aquí sentada Charlando Así que Quien no tenga ganas de escucharme Pues No pasa nada Todos estamos felices Y contentos Lo primero que os quería decir Daros la gracia ¿Vale? Por el menú de los cinco días Os lo habéis descargado Creo que más de mil personas Esperaba que se la descargara gente Pero no tanta Y bueno Y eso porque Los vídeos no los está viendo casi nadie Porque la verdad es que Están teniendo muy poquitas visitas Pero aún así Soy Creo que más de mil personas Ya las que tenéis el menú Y bueno Sobre todo Lo que yo os quería ver Dar las gracias por La interacción que han tenido estos vídeos En el sentido de que Me habéis dado las gracias Me lo habéis agradecido Gracias por tu esfuerzo Te ha quedado genial Me ha encantado Muchas gracias por este regalo ¿Sabéis? Eso Eso es lo que yo me quedo He tenido una interacción Brutal Brutal Muchísima más que ningún otro vídeo En el sentido de Gracias O la habéis currado mucho Sois unas cracks O sea Pasad a ver los comentarios De los vídeos Que es que de verdad Os como la cara Con patatas fritas O con O con costillitas Da igual Pero En ese sentido Estoy súper contenta Así que es verdad Pues que Esperaba que tuviera Un poco más de visita Pero bueno No me importa No me importa Porque sé que con el tiempo Llegará a más gente Y luego Pues eso Darán las gracias también A las personas Que no seguís Este tipo de alimentación Y aún así Lo habéis visto Me habéis dejado un comentario Más que yo lo sé Que no lo ha seguido Que lo hacéis solamente Por apoyarme Eso O sea Esa comunidad No la tiene todo el mundo Y entonces estoy súper contenta Y súper feliz De que estéis aquí Apoyándome Pero bueno Voy a dejar de hacer Peloteo Que de verdad Que lo hago con el corazón ¿Vale? Ah Avisaros que tengo Un sorteo activo En Instagram Es una cosa Que no es gran cosa Bueno Os lo voy a contar Son estos pendientes ¿Vale? De estrella Que os he cogido uno Para vosotros Os he comprado uno Para vosotros El sorteo va de mi mano Os dejo por aquí Mi Instagram No es gran cosa Pero son muy bonitos Y bueno Me da pena Que no tenga envío A Canarias Pero es que lo tengo Que enviar yo No me puedo Dejar ese dineral Dentro de nada Tengo otro súper sorteo Que os voy a hacer Que también lo tengo Que enviar yo Me va a costar un dineral Y entonces ponerlo a Canarias O sea Me da mucha pena Pero Es que es una ruina Y tengo un mes Muy malo de gasto Ahora os contaré Todo lo que me ha pasado Que eso Que pasaros por mi Instagram Que estamos de sorteo Y pronto haré uno Más gordo por aquí Que eso sí Es con una empresa Pero el envío Lo voy a hacer yo Porque me lo han enviado a mí Entonces pues eso Otro gasto Vamos al grano Balance de estas navidades ¿Vale? ¿Qué ha pasado estas navidades? ¿Cómo lo habéis hecho vosotros? Sé que hay algunas No habéis roto ni la dieta En las fechas gordas Que lo habéis hecho Todo quieto quieto A mí me apetecía un montón De comer mi durrón Mi copita de bailey Me apetecía un montón De comerme unas tostaditas De pan de verdad Con paté Me apetecía un montón De comer un montón De cosas Que llevaba un montón De tiempo sin comer Así que me lo he tomado De descanso Es verdad Que han sido solo los días Por ejemplo 24 y 25 31 y 1 5 y 6 ¿Vale? Que no me vamos a engañar ¿Qué pasa? Claro Cada vez que me saltaba La dieta Cogía peso Y no me daba tiempo A perderlo Cuando me la volví a saltar Entonces ¿He engordado? Pues sí He engordado ¿Cuánto he engordado? Pues no lo voy a decir Y no se lo he dicho Ni a Marta No por nada Sino porque Como yo ya lo he dicho En varias ocasiones Yo me estoy centrando A ver En encontrar mi bienestar Mi bienestar físico Y emocional Que no todo es el físico En esta vida Ni los kilos ¿Vale? Entonces Mi bienestar físico Y emocional Primero el emocional ¿Qué significa esto? Significa No sentirme culpable Por comer algo Que no entra dentro Del método Keto No sentirme culpable Si cojo peso No tener ansiedad ¿Vale? Yo después de ya Un montón de meses Me he dado cuenta De como a mí Me hace sentir Este tipo de alimentación No me hace sentir El comer hidratos Entonces Es verdad Que es un momento De placer De decirme Voy a comer Una pizza Yo que sé De un restaurante italiano Que está muy buena ¿No? Es Un ratito de placer Y luego ¿Qué pasa? Pues que vienen Las ganas de más Las ganas de más Las ganas de más A mí En ese momento ¿Me apetece Y me la como? Sí ¿No me voy a sentir Culpable por hacerlo? No Pero es verdad Que luego no me compensa No me compensa Como yo me he sentido Todos estos meses Con este tipo de alimentación De aquí No estoy hablando De físico De haber perdido peso De haberme quedado más delgada De haberme desinflado No Estoy hablando de aquí De no estar Obsesionada con la comida De no Estar Todo el día Pensando en comida Eso no tiene precio Entonces Yo tengo clarísimo Que este método Lo voy a seguir De momento Y si mi salud Me lo permite Porque si algún día Me surge algún problema De salud La tengo que dejar Porque esta dieta No me venga bien Evidentemente Primero mi salud Pero como ahora mismo Mi salud Va unida A este tipo de alimentación No la pienso dejar Entonces Como yo me he sentido Estos meses de dieta O de haber cambiado Mis hábitos 100% Porque mis hábitos Han cambiado Un 100% Que no tiene nada que ver Como yo como ahora Como comía antes Eso es lo importante Que eso va a conllevar Una pérdida de peso Sí O espero ¿No? Que yo quiero seguir adelgazando Sí Por supuesto No vamos así Hipócrita Sí Pero No es lo primero Lo primero no es eso Para mí Lo primero es Todo lo demás Todo lo que engloba Física Psicológicamente Cómo me encuentro Todo eso A eso estoy añadiendo Un ratito Para mí al día Lo he conseguido Con una bici Y me siento súper bien No por el hecho Ni de quemar más calorías Yo no miro ni las calorías Yo mido el tiempo 30 minutillos 40 minutillos Pues eso que me llevo Que no hubiera hecho Si no tuviera la bici Que A mí Me hace Mucho bien Me facilita también La vida Yo puedo estar en la bici Puedo estar trabajando O puedo estar viendo Una serie Puedo hacer lo que quiera Entonces a mí eso Me ha facilitado un montón La vida No tener que ir a ningún sitio No tener que desplazarme Y encontrar un ratito Para mí A lo largo de Todas las horas Que estoy despierta Que son muchas Y eso me aporta mucho Sobre todo Psicológicamente No físicamente Ya os digo Que yo no busco un objetivo A esto le quiero añadir Unos 10-15 minutillos De ejercicio De mí Físicamente Es decir A lo mejor Unas pesas Unas sentadillas Y hacer algo Con mi cuerpo Pero no porque yo busco Un objetivo físico Es decir Quiero tener músculo Quiero... No Yo no quiero ningún objetivo físico Mi objetivo físico Simplemente es estar sana Pero Yo no tengo Apenas musculatura En la espalda Me duele mucho la espalda No me encuentro ágil Entonces lo que yo busco Es eso Estar ágil Sentirme ágil yo Sentirme sana físicamente En el sentido de que Yo me siento en el suelo Me puedo levantar rápido Esas cosas ¿Me entendéis? Entonces Estoy consiguiendo Sacar al día Un ratito para mí Que todavía necesito más Porque Me he repuesto este año Cuidarme Cuidarme en todos los sentidos Mimarme Yo Creo que llevo ya un montón de años En el que Soy No la última Es que no existo ¿Sabéis? Y Necesito cambiar eso Lo necesito cambiar Porque Ya os digo Esto Es lo que más Me importa Más que Pesar 100 kilos Pesar 90 Pesar 80 Pesar 70 Eso es como secundario ¿Sabéis? Es como que Yo voy a seguir Un estilo de vida Que estoy cambiando mi vida 100% Y mi alimentación Eso puede que me traiga Ojalá me traiga Una pérdida de peso Pero Yo me estoy centrando En lo otro Y todo esto Era para deciros Que no voy a decir Lo que he engordado Madre mía Tengo un buen rollo Bueno Estos vídeos van de eso De yo enrollarme Entonces ¿He cogido peso? Sí He cogido peso ¿He tenido sentimiento De culpabilidad En muchos momentos? Sí He tenido sentimiento De culpabilidad No por culpabilidad En sí De decir He cogido peso No Porque yo todas las navidades Cojo peso En el sentido de Que joe Tengo una persona Que me está ayudando Con la dieta Y yo Siento Como que He tirado todo Por la borda ¿No? Pero A la vez siento Que no Que todo lo que yo he aprendido En este tiempo En este os ¿Cuántos meses llevo? Desde abril Un montón de meses Ya Todo lo que yo he aprendido En este tiempo Eso no se tira a la borda Todas las sensaciones Que he vivido Todo lo que he aprendido Todo lo que he cambiado Yo mis hábitos No se tira a la borda Eso se recupera Rápido El problema es que Bueno Pues los kilos No van a irse tan rápido Como al principio No he llegado Ni mucho menos A donde estaba ¿Vale? Sí he cogido peso Pero no he llegado Ni mucho menos A donde estaba Ya la primera semana Que ha sido la semana pasada Los menús He bajado bastante Y esta semana Espero también dar Un empujoncillo Lo estoy haciendo súper bien No tengo ansiedad Estoy genial Pero Pero eso sí Tengo un poquito De sentimiento De culpabilidad Por tener que rendir cuentas A una persona Pero bueno Ella misma Es humana Y me entiende perfectamente Y sabe que no es fácil Ella le ha visto también Sus carnes Y sabe lo que es ¿No? Pero yo sí siento Ese poquito de culpabilidad Pero bueno No pasa nada Ya sabéis que yo A cada zona no me gana nadie Y si me caigo mil veces Me levanto Mil y una Yo no me voy a rendir Y lo que busco Como os digo siempre Es mi bienestar Sobre todo Psicológico Y luego ya El físico Quiero también Ir poquito a poco Aparte de la bici Y del ejercicio Que os he dicho Que quiero hacer Por mi cuerpo Cuidar muy poquito más No sé ¿Vale? Por ejemplo Ayer me acosté Con el pelo mojado ¿Vosotros? Mira que pelo ¿Vale? Me acosté Con el pelo mojado Pues mira como se me pone el pelo Eso no quiero Eso lo tengo que cambiar ¿Sabéis? No sé Es que va una siempre Con las prisas Y no tiene nada tiempo Ni de secarse el pelo Tengo unas ganas Hacerme las uñas Increíble Tengo ganas de aprender A hacerme cositas en las uñas Nunca tengo el tiempo Ni lo encuentro El momento Echarme más cremita Cuidarme Darme capricho Pues eso es otra cosa Que quiero cambiar Que no lo hago Y a no lo hago un día Y luego veinte no ¿Sabéis? Entonces Poquito a poco Quiero mi bienestar Psicológico Físico Emocional Quiero empezar a leer otra vez Lo que pasa es que es lo que os digo Necesito un libro Que me haga reflexionar No un libro en plan Historia No quiero un libro Que me ayude Que me ayude a mí Así que si conocéis a alguno Me lo recomendáis En fin Muchas cositas que quiero ir cambiando Otra cosa Que os quería comentar No dejéis Que nadie os quite las ganas De nada Es decir Cuando vosotros tenéis ganas De hacer algo No os dejéis Influenciar Por las opiniones De los demás Os voy a poner un ejemplo ¿Vale? Cuando me compré La bici Muchos comentarios buenísimos Y algunos Que otros Unos cuantos Ese es un perchero Que perchero más caro Que bonito tu perchero Em No contándome la experiencia De yo la tengo Y no la uso Em La tengo como perchero Eso Es totalmente normal Me lo habéis dicho Un montón de personas Y no pasa nada No, es Dándole a por hecho De que Yo no la voy a usar Entonces Si yo me dejo guiar Por esas opiniones No haría nunca la bici Perdería ese ratito Para mí Perdería ese ratito De yo sentirme bien Que estoy haciendo algo Para mí Entonces En vuestra vida De verdad No dejéis que esto pase No dejéis que alguien Os dé una opinión De algo que vosotros Tenéis ganas Y os quite la ilusión Si vosotros tenéis ilusión Por algo Que no os la quite nadie Que no os quite la ilusión Lo que una persona Pince de vosotros ¿Sabéis? No sé si me estoy haciendo explicar Yo tenía ganas Una bici Yo me la compro evidentemente Sin pedir opinión a nadie Porque Para eso es mi dinero Y para eso es para mí A la única persona Que tengo que consultar Se lo voy a la persona Que vive conmigo ¿No? Y tampoco Porque me la puedo comprar Porque soy totalmente Independiente Pero He tenido ganas Me la he comprado ¿Y qué ha pasado? Porque la estoy usando Casi a diario Los fines de semana Es verdad Que me cuesta más trabajo Porque los niños No me dejan vivir No me dejan vivir Y Es que no me dejan No me dejan Los tres niños No me dejan Se ponen la misión De no dejarme hacer bici Pero bueno ¿Qué hago de lunes a viernes? Oye Pues cinco días ¿Qué hago bici? Antes no lo hacía Que dentro de un mes Se queda de perchero Bueno Pues eso ya será Problema mío Pero A mí nadie Yo no he dejado Que nadie me quite la ilusión ¿Sabéis lo que os digo? Pues a vosotros igual Si vosotros queréis comprar Una bici Porque tenéis Porque tenéis la ilusión De que con la bici Vais a hacer deporte Y os voy a sacar un ratito Para vosotros Os la compráis Que os queréis comprar Una cinta panda Porque hace mucho frío Y no os apetece salir Os la compráis No es caso de nadie Vosotros hacéis lo que vosotros apetezca Y yo estoy súper orgullosa De usar mi perchero Como bici De verdad Estoy súper orgullosa Y que conste Que no me sientan mal Esos comentarios Que es normal Que si vosotros Habéis tenido como experiencia Que la bici La tenéis de perchero Penséis que todo el mundo Le va a pasar igual Que a lo mejor Yo dentro de un mes La uso como perchero No se sabe Pero Cuando una persona Tiene una ilusión Pues intentar No destrozársela No sé si me hago explicar No hablo de mí Hablo de cualquier persona Es muy típico Que alguien te diga Algo muy ilusionada Y tú voy allá Y digo Oh pues eso No sé que no sé cuánto No ha pasado nunca Porque a mí me pasa a diario Prácticamente Pero Pero bueno Que eso Que estoy súper contenta Con mi bici La verdad Otra cosa que os quería comentar Que os lo he dicho por Instagram ¿Vale? Madre mía Del amor hermoso No sé cuántos minutos Va a durar este vídeo Pero bueno Llevaba ya muchos días De que como Keto Y Yo ya Lo que tenía que ver Era hablar con vosotros Normal Sin menú Sin comida Por medio Con un cafelito Ya soy la más feliz Del mundo Entonces Voy a hacer algo ¿Vale? Me voy a abrir Un canal Exclusivamente Para keto Yo sé que muchas Me dijiste al principio Que no lo hiciera Que mejor todo junto Que era mucho lío Varios canales Y yo os hice caso Porque Bueno Para mí Más follón Tener más canales Cuanto más canales Más follón tengo Y más vídeos Y más vídeos Que hacer Porque yo puedo Meter un vídeo Keto aquí Por ejemplo Subir otro Otro vídeo De una compra Tener dos vídeos A la semana Si no Si A uno Keto Tengo que obligarme A subir ahí Contenido también A este también En fin Al de cocina Que es mucho follón Pero Me apetece muchísimo Os digo por qué Yo hablo con De por Instagram Lo primero Porque estoy cansada De los comentarios Que me dicen Estoy alta De la Keto Tus vídeos antes Molaban más Cuando he subido Vídeos de todo tipo En navidades Pero bueno Para evitar Ese tipo de comentarios Porque no me apetece Me voy a abrir Un canal solamente De Keto Entonces En ese canal Lo que voy a hacer Es meter Todos los vídeos De Keto Que tengo aquí Vale Aunque estén repetidos Ya lo habéis visto No hace falta Que vayáis a verlo otra vez Yo lo voy a tener ahí Quizás a alguien le sirvan Tenerlo esto recopilado No tienes que ir buscando De vídeo en vídeo Lo voy a meter todo ahí Cuando Consiga meterlo todo ahí Empezaré a servir Con un contenido nuevo De mientras Seguiré aquí ¿Vale? Me apetece un mogollón Además Estoy casi segura De que un canal Solo de Keto Me va a funcionar Mucho mejor Cuando tienes un canal Como el mío Que es todo Pupurrí ¿Vale? Que es lo mismo Subes una compra Que sube Un... Que como un día Que subes un favorito Que subes un haul No te funcionan Las cosas igual Si yo hiciera por ejemplo Solo hauls Me funcionaría El canal mucho mejor Si hiciera solo compras Me funcionaría El canal mucho mejor A mí me gusta así Porque yo hay muchas cosas Que sé que puedo aportar Y porque me miras Un batiburrillo al final Pero Yo sé que un canal Solamente Y exclusivamente De la Keto Me funcionará mejor Que Los vídeos de la Keto Metidos en este canal Aunque aquí tenga Muchísimos más seguidores Es la sensación que tengo Quizás me equivoque Pero bueno Como os digo Que nadie os quita la ilusión Yo tengo la ilusión De hacerme un canal Keto aparte Y lo voy a hacer Y nadie me va a quitar Esa ilusión ¿Vale? Entonces Os voy a pedir ayuda Quiero que Me hagáis el favor De Darme ideas De nombres Para el canal Me la habéis dado También en Instagram Pero la mayoría son Keto con Ginger ¿Vale? Que me encanta La verdad es que me encanta Pero No quiero Que me digan ¿Te has copiado De Keto con Laura? Que me encanta La muchacha Me flipa Se ve una niña Súper transparente Me cae súper bien Pero Como Aunque la gente Se copie de mí Muchas veces No hablo de ella Mucha gente Se copia de mí Y me echa la culpa a mí De que yo me he copiado De esas personas Pues ¿Qué queréis que os diga? No quiero ponerle Keto con Ginger Porque es que ya Me van a agribillar Y no tengo ganas Me gustaría que llevara La palabra Keto Porque claro El canal Va a ser mucho más fácil De encontrar Y la palabra Ginger A ver si me ayuda Y a ver si tiene alguien Una mente Creativa Que me ayude Con el nombre Y me dé una opción De nombre Que Me guste a mí Y a todos Porque ya os digo Keto con Ginger Está muy bien Pero es que sé Que me van a decir copiado Porque es que yo tengo Esa mala suerte Yo tengo esa mala suerte Aunque la alguien Se copie de mí La copiona soy yo Y no No me apetece Fijaros si llevo tiempo Hablando que se me ha Se me ha quedado La cámara sin memoria Bueno Ya tengo el café helado Eh ¿Qué más iba a decir? Más cositas Madre mía Madre mía Y en usted ¿De qué va este vídeo? En general En general No sé de qué va este vídeo Ah Tengo otro proyecto Todavía no ha empezado Tengo que informarme Es que estoy súper activada No me puedo No me puedo quedar quieta No sé dónde voy a sacar Las horas De verdad Ayer me acosté súper temprano Con un dolor de ojo De llevar yo no sé cuántas horas Trabajando Y es que no tengo fin Y dije No me tengo que acostar temprano Tengo que hacerlo Por mí Porque yo no puedo seguir este ritmo Eh Voy a crear una nueva web Yo ya tengo mi web Que es súper antigua Que voy a hacer una migración Porque Mmm En fin Cosa técnica De De webs La hice yo Y todo lo hice yo Y dentro de mis poquísimos conocimientos Pero bueno Estoy súper orgullosa de mi web Y ahora voy a crear otra Mmm ¿De qué va a ser la web? Va a ser de chollos Creo que me va a ayudar mucho Eh Laboralmente Mmm Tengo que investigar bien A ver cómo la hago Dónde Cómo le meto mano Eh Qué nombre le pongo Y todo eso La cafetera También me podéis dejar Nombres Para la web Será una web Pues con su dominio Y con su todo Pero eso todavía me queda Porque tengo que investigar bien No quiero hacerla A la prisa Y para eso todavía me queda Pero bueno Se aceptan opiniones De De nombres Para la web Y Uy Dios mío Yo no sé dónde me voy a meter Me voy a meter en un menú Igual que me pasó con el menú Para lo de la suscripción Que Que luego no era tan difícil Pero claro Como no lo he hecho nunca Pues todo me suena más chino Pues con la web igual Pero bueno Si la he podido hacer una vez La puedo hacer dos ¿No? Y ya Además hay vídeos de todo Tutoriales de todo Y seguro que hay algo que encuentro Que me ayuda Pero bueno Luego que no se ve el trabajo Que hacemos Pero de verdad Yo Yo no doy abasto A mí me faltan morar el día En fin Familia Que yo no sé si este vídeo Habrá gustado Porque no sé ni de lo que he hablado Me he puesto a hablar Como la loca Como siempre Pero es que me apetecía muchísimo Tener un ratito con vosotros Me apetecía muchísimo Explicaros mis sensaciones Después de la fiesta Y Y me Es que me apetece eso Tomarme un café con vosotros Como si estuviera en una cafetería Y ya que no podemos hacerlo Pues lo hacemos virtualmente Voy a dejarlo aquí Porque va a ser muy largo Y os voy a aburrir Y no es mi intención Así que muchísimas gracias Voy a seguir ahora trabajando Que tengo que hacer Un mogollón de cosas Y gracias 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 Por estar aquí un día más Y por dejarme sugerencias de nombres Adiós T'chala